En la noche, si no hay luz, se prende una candela, igual se acuesta temprano a dormir. Y si no tenemos agua. Mi nombre es María Graciela Castillo Jiménez, vecina de este municipio de Lejamaní. La población de Lejamaní se dedica a cultivar cebolla, maíz, tomate, chile. Un pueblo bello, un pueblo tranquilo. Tenemos la gente muy respetuosa. Cuando puedo, yo ayudo a la persona que necesito. Y eso me encanta, me encanta porque uno se siente feliz, ser querida por el pueblo. Buenos días, don Julián, don Antonio. ¿Qué tal, gracias? Bien, gracias. Lejamaní ha crecido, últimamente ha crecido bastante. Teníamos agua porque la población era más poca y sí nos llegaba a todos. Ya después, con los años, la población fue creciendo y el agua ya era insuficiente. El agua tenía que reaccionarse. Cuando falta el agua, le afecta a la mujer porque las mujeres somos las principales encargadas de buscar el agua. Los hombres a veces van a trabajar y quien pasa en la casa es la mujer y cuando hay escasez de agua se va a ver más mujeres que varones. Y aprendemos. Teniendo agua tenemos salud, tenemos mejor calidad de vida con el agua. Imagínense usted si no tuviéramos agua. ¿Qué sería nosotros? La Junta de Aguas son las que administran el agua de cada municipio. Hicieron un llamado, ¿verdad? Anduvieron invitando para formar la Junta de Aguas. Y nos fuimos dos a elección y la mayoría de votos las saqué yo. Y ahí fue nombrada como secretaria de la directiva. Hola, buenos días, buenos días, ¿cómo están? La gente llegaba, me contaba sus problemas. A veces hay gente que me decía, mire, que espéreme, que vamos a pagar después. Buenos días. No, pero usted lo que necesita primero es la alcaldía municipal. Como miembro que fue de la Junta de Aguas de Lejamaní, hay muchas personas que aún llegan a mi casa a hacer alguna consulta del agua. Entre menos agua gastemos, menos vamos a pagar. Siempre teníamos problemas en la Junta porque el agua era muy poca. Y hablamos con el alcalde municipal y entre alcaldía y municipal y Junta hicimos ese proyecto con la ayuda de la cooperación española. No nos llega todos los días ahorita, pero sí ya con el total, la terminación del cambio de tuberías, sí, ya la tendremos todos los días. Es importante que los adultos transmitamos a los jóvenes y a los niños y que enseñarles a utilizar el agua, ¿verdad? El agua es vida, cuidémosla. Necesitamos hombres y mujeres estar organizados. Unidos es que logramos empoderarnos del tema del agua. Mi sueño es ver ya terminado todo y que la gente me diga, Graciela, ya no nos hace falta el agua. La tenemos todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!